¡A gozar mi gente! ¡Ay, qué rico! Bueno, mira Morena, morena linda Cuando se mueve todos saben lo que va a pasar Morena, esa morena linda Se vuelve loca cuando alguien la invita a bailar ¡Ay, mi morena! Morena, morena linda Ella se mueve con elegancia y con sabrosura Morena, esa morena linda Ella nunca dejará de bailar Porque el baile es la cura ¡Ay, mi morena!